Y ya, también es probable que me de que recuerdo los lugares donde me abrazaba suerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo en sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la ruina y la hice llorar ¡Este maldito día! ¡Este maldito día! ¡Este maldito día! Yo he llegado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo en sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la ruina y la hice llorar ¡Este maldito día! ¡Este maldito día!